imparcial porque se estresan. Yo entiendo, pero entiéndanme a nosotros. Queremos aprovechar el último pucho de atención que tienen, estrujar a las cosas correctas y rezar que aprendan, que hayan aprovechado la frustración. Un ingeniero licenciado es una máquina de agarrar la frustración, entra frustración por la izquierda, sale productiva por la derecha. Si lo aprenden ahora, ya está, dominaron el mundo. Listo. Fin del momento inspiracional y feliz, lo dejo con ese. Son cinco minutos. Cualquier cosa, vayan y, no sé, vean después la grabación. Lloran y... Bueno, todo tuyo, Eze. Se colgó, ¿no? Eze, si estás hablando, no se te escucha. Y se te ve medio trabado. Venís con más lag que... Bueno, iba a hacer un chiste con juegos, pero mejor lo evito. Ya le están haciendo FAS. Eze, qué bullying, por Dios. Bueno, si no... Si no, por... Para inconvenientes técnicos, F tuvo que volver a su planeta. F, ya le cambié S por F. Ya está, está muy mal. Para mí, la gente que no quería ver el parcial, le cortó internet, no sé. ¿Qué, chicos? ¿Tiene un ledero en este ahí? Bueno, si no, qué sé yo. ¿Qué sé? Ahí reapareció. Hablá. Hablá continuamente. No. Estás hablando, pero no se te está escuchando. Claro, feo. Bueno, eh... Acá es cuando las clases de lenguaje de señas toman preguntas, ¿no? Che, posta, yo tengo más ganas de aprender lenguaje de señas. Imagínate dar un curso con lenguaje de señas por YouTube. Épico. Ahí se escuchó algo. No, acabo de escuchar el sonido. Sí, sí, es como escucho algo. Ahí se escuchó algo. Ahí está. No. Pero, dale, por Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Querés cortar tu video así no saturás la señal? What the fuck. Bueno, dale. ¿Se escucha? Ahora se escucha. Bueno, ¿qué tema, no? Ok, entonces, teníamos... Y... Otra vez. Pero hay un perro. ¿Se escuchan ruidos? Oh, Dios. Ya no sé cómo se lo se llama. Ahí está, ahí está, te escuchamos. Algo. Empezá, dale, go. Bueno, tenemos el grafo. Bueno, tenemos el grafo. El G1. Y... Básicamente se pedía detectar ciclos, ¿no? O sea, si se tiene una arista donde X está conectado a Y e Y está conectado a X, eso es un ciclo. O cualquiera de esos variantes, ¿no? X a Y, Y a Z, Z a W y W de vuelta a X, por ejemplo. Entonces, en el ejercicio 1, queremos que sea un algoritmo que detecte ciclos, como vimos en la materia. En un grafo dirigido. Importante. En un grafo dirigido. ¿Sí? Sí, la dirección es muy importante. Como parte de... La forma de modelar ese grafo. Pero bueno, sí, está en el ejercicio. Está en un grafo dirigido. Después tenemos un grafo no dirigido, donde hay una batalla y hay bandos. Y si hay batalla y hay bandos, ya sabemos que tiene que ser... Bueno, lo digo como broma, ¿no? Pero esto se resolvía con grafo y partito, ¿sí? Las aristas representaban rivalidades. En este caso, entre naciones. Y se buscaba que detecten Italia, básicamente, ¿no? Un grafo y partito, donde las aristas detectaran... O sea, las aristas definían bandos diferentes. Y si el grafo es y partito, significa que ninguna nación traicionó a su bando. Si no, se detecta cuál era la nación. ¿Dudas hasta ahí? No creo que pregunten nada porque no quieren saber nada. Creo que vuelven en cinco minutos después de tomar un café. No se puede resolver buscando ciclo de longitud 3. Acordate, Gonzalo, que los grupos de bipartitos, si tienen ciclos de longitud impar van a no ser bipartitos, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Si hay un ciclo de longitud impar, sí se puede garantizar que el grafo no es bipartito. Y si no te hice ciclos impares, entonces el grafo no es bipartito. Pero con longitud 3 no alcanza. Pasamos al ejercicio 3, que era un barrio de chismosos. Acá tenemos que cuando se establece un camino entre x y cualquier otro vértice, x va a terminar contándole ese nuevo vértice todas las cosas que sepa de sí mismo, todas las personas que le hayan contado. Es decir, todas las personas alcanzables a x por un camino, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos cualquier par de vértices, x e y, donde de x se llega a y e y se llega a x, esas dos personas saben que la otra persona está comprometida en la información y no pueden ir con la policía porque así como de x se llega a y, entonces, y sabe información de x, si de y se llega a x, x tiene información de y, y cualquiera que buchonee, el otro también va a buchonear y caen todos presos. Y en 10 días no salís. Y la idea del arrepentido no va así tan fácil. Entonces, lo que había que detectar eran esas combinaciones de vértices donde se puedan llegar de x a y y también de y a x, y eso se llama componente fuertemente conexa, ¿sí? Entonces, dado el grafo, había que modelarlo como este grafo dirigido de información y explicar que esto, bueno, cómo se modela el grafo, explicar que se puede hacer con componente fuertemente conexa, dar la complejidad y hacer un seguimiento con un grafo pequeño, ¿sí? De eso se trataba el ejercicio. Después tenemos algo piping. Sí, de nuevo, como mencionamos en el ejercicio 2, acá habla de cloacas, habla de redes. Juan pregunta si en el 3 se podía resolver con puntos de articulación. Donde el inunciante es el punto. El tema es que vos tenés que saber todas las personas que son parte de esa componente mente conexa, ¿sí? El ejercicio pedía responder todas esas personas que nunca se van a denunciar entre sí. Si la respuesta es un punto de articulación, digamos, no se está respondiendo al enunciado. Sí, además no podés aplicar punto de articulación a un grafo dirigido. Así que, en este caso es dirigido porque decía, no es que X le cuenta Y y le cuenta X. Preguntan si en el 3 no se podía hacer con ciclos. El tema es que, conceptualmente, esto es distinto a lo que sería un ciclo. Vos podrías tener, por ejemplo, que A va a B, B va a C y C va a A. Eso es un ciclo. Y aparte tenés que A va a D y da y vuelta. Si vos encontrás, eso es todo aparte de una componente fuertemente conexa. Y esos son los cuatro que juntos nunca se van a denunciar. Pero, en cambio, si vos buscás ciclos, no lo... O sea, podés encontrar el ciclo grande, pero podés llegar a encontrar los ciclos chiquitos. Así que, con solamente encontrar ciclos, no es suficiente. O sea, una componente fuertemente conexa contiene ciclos. Claro, digamos, es una condición más fuerte que el ciclo. Una componente fuertemente conexa. No sé si Juan está hablando del ejercicio 3, donde tomó que era no dirigido. No sé cómo lo justificó, en realidad, para que eso tuviera sentido de que vaya un ida y vuelta. Pero bueno, con punto de articulación dudo que eso tuviera sentido, justamente por lo que dijo ese. Pues, Gonzalo, creo que estás preguntando todavía por el anterior ejercicio. Si yo tengo un ciclo de longitud 3, ¿quiere decir que hay un traidor? Sí, es cierto, pero sí. Pero tal vez no hay un ciclo de longitud 3, pero hay uno de longitud 5. Y no vas a buscar todo... O sea, longitud 3, 5, 7, porque no termina nunca el algoritmo. Sí, bueno, podrías buscar ciclos de cantidades impares hasta la cantidad de nodos que hay. Juan, fíjate que ahí dice un detalle importante. No necesariamente porque X le cuente todo ahí, le cuente ahí todo lo que sabe y le va a contar algo. Es posible y bastante probable que no lo haga. Pero una vez que una persona cuenta algo a la otra persona, le cuenta todo. O sea, o no te cuento nada o te cuento todo. No es que, bueno, le cuento un pedacito de algo que sé. Eso es para asegurarnos que no hayan ningún tipo de discrepancias ni nada. Bueno, pues ahí queda claro que el grafo tenía que ser dirigido. Porque contar para un lado no implica que se cuente para el otro. O tal vez hay alguna forma de hacerlo no dirigido y que siga encontrando. La verdad, así rápido no se me ocurre. Pero tal vez hay alguna forma. Ok. Más preguntas. Pasamos al 4. Como decía, tenemos redes, cloacas y costo mínimo. Esto no puede ser otra cosa que minimum spanning tree. Árbol de tendido mínimo, ¿sí? Entonces, ya que no nos importan las redundancias en el sistema de cañerías, con hacer un tendido mínimo de la ciudad de Gótica, ya no se alcanza para cumplir con lo que pide la licitación. Y gastar lo mínimo posible. Así que por ese lado, explicar por qué se modela el grafo de esa manera. El algoritmo que se usaría, o sea, digamos, la solución que se busca, que es el árbol de tendido mínimo. Y hacer un seguimiento, ya sea comprismo o crúzcal, para un grafo que ustedes propongan. ¿Sí? Con eso podemos pasar al ejercicio 5 y 6, que son de verdadero o falso. Por un lado tenemos A. Resolvó el problema de maximización de flujo, buscamos caminos entre la fuente y el sumidero en la red residual. Si en dicho camino se utiliza una arista que no existe en el grafo original, esas aristas recíprocas que iban en el lado inverso en el camino del flujo, en el lado inverso a lo que era la arista original, significa que no podemos considerar ese camino para aumentar el flujo. ¿Sí? Eso es falso. Si nosotros encontramos un camino, por más que se esté usando una arista residual que no exista en el camino original, si ese camino existe, significa que el flujo se puede aumentar. Digamos, ese flujo lo aumentás gracias a que disminuís el flujo en esa arista en particular, pero aún así el flujo total puede aumentar. Es similar a lo que dice el A del 6, que en vez de decir eso, dice, significa que el flujo de la arista original, se debe aumentar. Y es también falso porque justamente lo contrario, el flujo a través de esa arista original se debe disminuir, aumenta el flujo en la arista recíproca, por lo cual tiene que disminuirse el flujo en la arista original, pero gracias a que se disminuye el flujo en esa arista en particular, aumenta el flujo total. ¿Sí? Y podemos unir eso con el B, que también habla de flujo, que dice, no podemos resolver el problema de maximización del flujo, si hay ciclos en el grafo, y sí se puede. Como vieron con Martín en la teórica, si hubieren ciclos en el grafo original no hay problema, y si hay aristas que van de A a B y de B a A, también se puede solucionar poniendo aristas artificiales, vértices artificiales adicionales, para que el algoritmo siga funcionando de la mejor manera. Así que eso también es falso. ¿No hay preguntas? Pasamos al 5B. Dice, en un grafo no dirigido, con pesos negativos, podemos aplicar el algoritmo de Bellman-Ford para obtener el camino mínimo desde un vértice hacia todos los demás. ¿Sí? Y acá tenemos un tema, y es que si un grafo no dirigido y tiene un peso negativo, ese peso negativo en una arista no dirigida hace que lo mejor que puedas hacer es saltar y de vuelta a través de esa arista y quedarte infinitamente ahí haciendo pasos negativos hasta que nada. Pero bueno, el algoritmo de Bellman-Ford va a detectar eso, entonces, yo veo que si se justifica bien esta respuesta, podrían llegar a poner verdadero o falso, según cómo lo justifiquen. O sea, si dicen falso porque el problema no tiene solución, está bien si dicen verdadero que puedo aplicar, pero que no va a encontrar resultado. Claro. Y además lo va a detectar, con lo cual... Sería correcto. Sí. Bien. Yo en el 6B puse, en el caso, sería verdadero en el caso que exista un ciclo de dos vértices antiparalelas. ¿Estaría mal? El tema es, yo no sé si estaría mal, digamos, eso se puede evitar. Dice, no podemos resolver el problema de maximización de flujos seis ciclos, ¿sí? Y aun cuando hayan antiparalelas, se puede resolver, ¿sí? No aplicando directamente el algoritmo de Ford Fogelsohn, pero sí se puede resolver haciendo un procesamiento en el grafo. Así que seguramente estaría mal. Quizás no tan mal, pero sí tenemos. Bien. Tenemos el 5C. Podemos calcular el árbol del nido mínimo de un grafo no dirigido que tenga pesos negativos, ¿sí? Y esto es verdadero, ¿sí? O sea, no cambia nada en el tendido mínimo que un peso sea negativo. De hecho, si uno quiere y ve que tiene pesos negativos, le suma una constante a todas las aristas y el resultado de hacer el tendido mínimo va a ser el mismo, ¿sí? Si a alguien le preocupaba que hubiese un peso negativo, pero de por sí, digamos, no afecta en ningún sentido a lo que es el árbol del nido mínimo. Y por último, el 6C dice si calculo el árbol del nido mínimo de un grafo y luego sobre ese árbol obtengo los caminos mínimos de un vértice a todos los demás, los caminos pueden coincidir con los caminos mínimos en el grafo original, pero no siempre sucederá, ¿sí? ¿Pueden coincidir los caminos mínimos en el grafo original? Sí, pueden coincidir y ahí es donde la aclaración dice de ejemplos o contra ejemplos, entonces en ese caso ¿pueden coincidir los caminos? Sí, y hacen un ejemplo, pueden coincidir. Puede no siempre suceder, exactamente, puede no siempre suceder y hacen otro ejemplo donde no sucede y tienen ahí toda la justificación en el ejercicio C que era verdadero. ¿Sí? Preguntan el 6A que era ¿significa que no podemos considerar ese camino para el flujo total? No. No, el 6A. Ah, dice que el flujo en la lista original se debe aumentar. No, si aumenta la antirrecíproca significa que la original debe disminuir, no aumentar. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el 6B? Sí. Yo lo que puse sea, porque yo encima se la pregunté a Martín, porque no sabía si era como el grafo ya con las precondiciones, yo lo que expliqué es que si el grafo tiene las precondiciones necesarias para hacer una red de flujo, en este caso es correcto porque no hay problemas y hay ciclos dentro de un una red de flujo, siempre que sea una red de flujo, digamos. Hay un tema ahí porque si decimos no hay problema en aplicar al algoritmo, se cumplen todas las precondiciones del algoritmo, estamos como bailando alrededor de querer decir o no decir cuáles son las precondiciones exactamente. Si vos explicaste cuáles son las precondiciones. Sí, sí, expliqué las precondiciones. Correcto. No puedo hacer nada. Se expliqué las condiciones y dije si no se da esta condición, por ejemplo, la de los ciclos entre los vértices de si algo no cumple esa condición, ahí no funcionaría el algoritmo. Claro, ahí hay una distinción que es muy importante que a veces no logran distinguir. Asocian algoritmo con problema. Ahí se dice si se puede resolver o no el problema maximización de flujo. No está diciendo si se puede aplicar o no el algoritmo. Así, no más, no se puede aplicar el algoritmo. Pero, ¿se puede resolver el problema? Sí, solamente modifica un poco el grafo. O sea, así como si tenemos más de una fuente, ¿podemos resolver el problema? Sí podemos resolver el problema. No podemos aplicar el algoritmo así como está. Ese es el tema. Una cosa es el problema y otra cosa es el algoritmo. Son dos distinciones. Árbol detendido mínimo no es primo cruzcal. Esos son algoritmos que resuelven ese problema. Ok, sí, entiendo. Después, bueno, qué tan bien o qué tan mal que eso, después lo charlaremos entre nosotros o lo que fuere. Ok. Gonzalo dice que haya siglos no significa que se puede seguir mejorando. Ahí voy a necesitar un poco más de contexto porque se está hablando de redes de flujo no exactamente. No, no sé si está hablando de esa versión particular. 6B dice no podemos resolver el programa de maximización de flujo si hay ciclos en el grafo. Acá, de nuevo, hay que distinguir el problema de la solución. Si el grafo del problema tiene ciclos no va a tener nada que ver con si la solución debe seguirse mejorando o no debe seguirse mejorando. ¿Sí? El postulado es vos, vos, cuando tenés el problema de redes de flujo, tu grafo original va a tener una forma particular. ¿Sí? Puede que tenga ciclos, puede que no tenga ciclos. Puede que tenga dos aristas que van, que sean antiparalelas, que vayan de A a B y que vayan de B a A. ¿Sí? Ahora, una vez que resolviste el problema de las antiparalelas, ¿sí? Y sabiendo que los grafos de redes de flujo pueden tener ciclos y se va a encontrar la solución, una vez que vos estés resolviendo el problema mediante la metodología, ahí distintas cosas te van a indicar si ya llegaste a la solución o no. En particular, para saber si llegaste a la solución por Ford Fugelson, vas a tener que ver si siguen existiendo caminos desde la fuente hasta el sumidero, ¿sí? Que no tiene nada que ver con que hayan ciclos en ese grafo residual que vos tengas en ese paso particular del algoritmo, ¿sí? Lo importante para saber si se puede seguir mejorando un flujo máximo en el algoritmo de Ford Fugelson en cada paso va a tener que ver con si existe o no un camino desde la fuente hasta el sumidero. Sí, bueno, igual eso ya tiene que ver con el algoritmo, no con el problema. Claro. O sea, incluso se puede resolver por fuerza bruta. Bien. Bueno, ya saben, si no hay dudas adicionales, estaremos a punto de pasar al siguiente tema. la gente que tiene tapados los oídos cantando la, 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 no oigo, no oigo, ya puede dejar hacerlo, aunque no me va a escuchar, porque está cantando la, 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 no oigo, no oigo. ¿Podés hacerle un lenguaje de señas? No, porque no puede compartir pantalla, no puede mostrarse a él sin que se trabe. A ver ahí. Ahí está. Terminamos. Claro, buenas. Se acabó. Siguiente tema. Bueno. Entonces. Ahí se ve la presentación, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Este segmento es ¿qué hay después de algoritmos 2? Si es, bueno, ¿qué cosas son las que, las que vienen después que no, no es solamente, no es una sola cosa ni nada por el estilo? Algoritmos 1 viene al toque de algoritmos 2. Bueno, algoritmos 2 se abre un poco más. ¿Sí? Entonces, primero, más importante, bueno. Este es el momento emotivo en el cual decimos no hay nada, la carrera se termina. No, Martín, ahora nos cae, se nos desmolta. ¿Qué pasa el video, loco? ¿Qué? Ojalá. Le bajamos 7 decibeles y no pasa nada. Ya está. Posta. Bueno. El de, el de tuyo de volviendo a su planeta, no nos demonetizó el video. No, no, no. El de Puchi, no. Sí. Sí, 3 segundos de audio, pues, terrible. Bueno, hay un detalle que es que algoritmos 2 per se no es una materia que digan, listo, con esto puedo hacer un montón de cosas. O sea, se pueden hacer cosas, pero es una materia muy de base de la carrera. Es una materia que si no la saben bien, la van a pasar mal en próximas materias, empezando por ahí, que asumen estos temas se saben. Pero más, bueno, para ver qué materias serían las que directamente siguen. Algoritmos y programación 3, estructura del computador, organización de datos, taller de programación 1, teoría del lenguaje y teoría logaritmos 1. Las dos últimas son electivas, al menos por ahora. Estructura del computador también da lo mismo con organización del computador. Voy a hablar un poquito, así resumido, nada más de cada una. Sí, antes de seguir, recuerden completar la encuesta, porfis, sí, ya sea, si quieren hacerlo cuando reciban la nota del par 6, 2, 3 después de los recuperatorios, pueden entregar los TP, hagan el mismo disclaimer que siempre hago cuando quieran, pero por favor, complétenla. Y seguramente después, en un par de semanas vuelvan a mandar un recordatorio, porque no se van a acordar después de rendir. Primera es algoritmos y programación 3. ¿Y por qué pongo algoritmos? Porque no se ve nada que tenga que ver con algoritmia. El nombre de la materia está mal. Esa es la verdad. O sea, los mismos docentes lo dicen, está mal el nombre de la materia, es demasiado genérico, pero sí se ve programación, se ve programación orientada a objetos. Por eso, hay veces que hay gente que nos dice a nosotros, che, deberían dar algo orientado a objetos, ¿para qué? Si tiene una materia de seis horas semanales para ver eso, ¿para qué vamos a dar nosotros también eso con el temario ya muy abultado que tenemos? Después temas de cómo se hace test drive and development y cosas de testeo ahí. O sea, si creen que les rompimos las bolas nosotros con el tema de pruebas, no saben lo que es que les rompan las bolas con las pruebas, pero que está bien. O sea, está bien que lo hagan. Hacen una pequeña introducción a lo que es gestión de proyectos, usan varias herramientas de desarrollo, o sea, ahí ya no son tan opcionales. y hacen una introducción a estándares de desarrollo de software. Ahí tiene, la verdad es que algoritmos tres no tiene ninguna razón para tener algoritmos dos como correlativa. Podría tener algoritmos uno y estaría todo bien. No veo ninguna razón para que lo necesite, no sé si alguien quiere aportar algo sobre eso. E incluso a veces nos contradicen un poco diciendo que más o menos es lo mismo una complejidad cualquiera que otra, pero no sé. Hay algunas cosas que siempre son por, digamos, la cancha que uno tiene, o sea, o la experiencia. Entonces, tenerlo como segunda materia capaz es un poco temprano en ese sentido. Así como Taller capaz tiene algunas correlativas que no tienen sentido, como igual algunas materias podrían estar antes como base de datos y se prefiere estarlas al final, o sea, es como... Sí, eso se puede resolver poniendo correlativa de créditos, no sé, eso ya se verá. No de materias específicas, pero bueno. Sí. Pero bueno, o sea, esto no es algo que... No estoy generando ninguna polémica, esto es completamente sabido, incluso en el plan nuevo esta materia va a tener otro nombre. La otra es estructura del computador, organización del computador, creo que también por alguna razón en sistemas no tiene como correlativa algoritmos 2, lo cual creo que le rompe un poco las cabezas a algunas personas, más allá de que dato esté ahí y le ponga mucho amor a la situación, pero qué sé yo, mi opinión es que debería ser, la organización debería tener como correlativa algoritmos 2. Ahí, bueno, ven temas de memoria, bajo nivel, indirección, caché, implementación también de cuestiones de memoria, o sea, cómo está implementado, cómo es que funciona, lógica booleana, trabajar en binario y hacer un montón de operaciones así y código máquina y cómo se ejecuta, o sea, assembler básicamente. Ahí, por ejemplo, se ve cuando nosotros le decíamos, bueno, es un poco más eficiente trabajar con, en una pila, hacer un arreglo que en una pila enlazada, bueno, en esta materia se ve por qué, porque esas indirecciones con punteros no están tan buenas en distintas porciones de memoria. Organización de datos es un bodoque un poco más importante, es una materia con muchísimos temas, que es muy interesante importante y que cambia bastante seguido porque el profesor le pone mucha onda que esté actualizada, se ve mucho tema esencialmente de ciencia de datos, obviamente es una introducción, no es, pero se ve bastante, tiene mucho contenido, así que son esos cuatrimestres que uno no tiene que hacer muy pesado y una de las cosas que se ven, que esto lo leí recién y lo agregué, uno de los temas que se ven son teoría de la información, eso incluye la magia de la compresión, así que creo que fue, creo que fue Franco que lo puso o Luciano, no me acuerdo quién, taller de programación 1, hay algo que toda persona de nuestras carreras tiene que saber es que taller 1 y datos no se hacen juntas, a menos que quieran pasarla como lo jete, ¿no? Esa es mi lección de la vida. Llamado para Jorge, llamado para Jorge que le hizo juntas y le pasó como el orto. Sí, digamos que no. Pasarlas como el orto y aprobarlas es ya un lujo. Digamos que relajarte programando no es un buen indicio de cordura, quiero que sepan. Sí, sí, no, no. Temas que se ven en taller 1, introducción a threads, sockets, uso de C++, o sea, no se ven como temas, más o menos. O sea, yo tengo mis discusiones, soy compañero de trabajo de un ayudante de taller con el que recién hace un rato tuve una discusión en la cual le dije qué es lo que iba a hablar de esta materia y le dije que les iba a decir esto. De esto se trata la materia, programar hasta que te sangre, no los dedos, el alma. Eso es así. Y él me corrigió y me dijo y más. y si creen que programaron mucho en algoritmos 2 no tienen ni idea de lo que es taller. O sea, taller programan básicamente desde que se despiertan hasta que duermen. Sí, es que duermen. Sí, sí. O sea, yo por ejemplo me puse como condición dormir ocho horas el cuatrimestre que hice taller y qué sé yo, o sea, la pasé mal, pero no tan mal porque bueno, tuve un muy buen grupo de trabajo, qué sé yo, pero bueno, tuve que chivar con otras materias también. Teoría de lenguaje, ya entramos en un plano más de materias selectivas, obviamente tienen otra onda. Bueno, se ven las características, propiedades y cosas del lenguaje de programación, o sea, a un nivel más alto, ¿sí? De qué características tienen, tipos de evaluaciones, los tipos de datos, o sea, es una muy buena materia, hay varios ayudantes que la están haciendo ahora y bueno, me parece que está, a mí me gustó, fue una de las últimas materias que hice, qué sé yo, bueno, yo la recomiendo y tiene, o sea, obviamente parte de esta materia. Yo no, a ver, como correlativa creo que tiene solamente algoritmos dos, yo la recomiendo hacer después de algoritmos tres, así ya vieron objetos, pero en sí tiene, o sea, también se ve mucho el tema de, bueno, cómo se hacen los TDAs en distintos lenguajes donde tenés y distintos paradigmas y no es lo mismo. El concepto este de que yo en algún momento les mencioné que los TDAs tienen estado y les puse no siempre, bueno, en esta materia se explaya un poco más porque no siempre tienen que tener estado. así que, bueno, después, bueno, esta es principalmente la materia de la que quiero hablar ahora, teoría de algoritmos uno es la continuación directa de algoritmos dos, no es algoritmos tres ni ninguna de las otras, es teoría de algoritmos uno e incluso, o sea, en exactas, por ejemplo, teoría de algoritmos uno es algoritmos tres y en cualquier otra facultad del mundo son así. Incluso teoría de algoritmos uno en el nuevo plan de ingeniería casi por seguro va a ser obligatoria. Incluso hay varios docentes, entre ellos, el de organización de datos que no entienden cómo esta materia ya no es obligatoria. Pero bueno, se ven cosas como, o sea, se continúa sobre tema grafos, se van a ver algoritmos greedy, programación dinámica, clase de complejidad, o sea, se ve todo el tema de la complejidad que venimos viendo nosotros, ellos expanden más, tienen una cosa que es muy famosa que es P versus NP y bueno, cómo ganarse un palo verde, reducción, de problemas que quiere decir cómo transforma un problema en otro que es algo que ya un poquito hicimos al final de que dijimos, este problema es muy parecido a este otro, bueno, cómo transformamos un problema en otro. Algo vimos randomizados, quicksort, por ejemplo, es un ejemplo que pueden tener, cosas con hashing, análisis amortizado, introducción a una máquina de tuba, incomputabilidad, no puede ser que me esté olvidando algo, o sea, es un simple resumen, puede ser que tenga más, pero pongo en negrita eso de ahí, ¿sí? Eso de ahí es de lo que vamos a hablar ahora. Esto primero, quiero que les quede grabado en la cabeza y voy a explicarles por qué, de verdad, para nosotros es re importante que completen la encuesta porque de ahí sacamos prácticamente, o sea, hay fido a que nosotros tal vez no necesitamos porque ya nos vamos dando cuenta a medida que va avanzando con el trimestre, estaría bueno que hagamos tal cosa. Más o menos va madurando la idea. Sobre una cosa ya tenemos pensado, pero hay cosas que se nos escapan porque no estamos de lado de ustedes. O sea, tratamos de estarlo, tratamos de ponernos en su lugar, pero hay una realidad que es que no podemos completamente. Entonces, está bueno que nos digan qué cosas, o sea, hay cosas que tal vez hicimos bien que ni nos dimos cuenta que lo habíamos hecho o que estaban buenas y cosas que tal vez ni están en el radar de cosas que pudimos haber hecho mal. Así que, por favor, complétenla. Es larga la encuesta pero porque es bastante extensiva, no es como las otras que le decimos cosas así generales. Bueno, técnica de diseño de algoritmos es un tema que antes dábamos y en realidad es algo que dimos en parte. ¿Sí? Técnica de diseño de algoritmos es, ok, tengo unos ciertos problemas que los resuelvo de una cierta forma y siempre sirven más o menos el mismo patrón. O sea, los algoritmos que tienen esta forma, o sea, que tienen estas características, siempre todos tienen la misma forma. Por ejemplo, la división y conquista que vimos al principio, más o menos, uno los ve y dice, chela, el formato que tienen son muy parecidos. Cuando nosotros decimos resuelvan por log n, es bueno, ¿cómo agarro búsqueda binaria y latuneo de tal forma que resuelvan en realidad lo que me piden? ¿Sí? O, y así con otras cosas. Pero en sí tiene todo como un formato. Entonces, o un patrón, si quisiera. Entonces, es lo que se llama técnica de diseño de algoritmos. Backtracking y fuerza bruta son otras técnicas. O sea, de vuelta, había una receta general en sí que es bueno. Obviamente, que es lo recursivo, que es, tengo caso base, tengo recursiva. El caso general es cómo me genero todas esas posibilidades. Y después, bueno, tengo el tema de la poga aparte. ¿Sí? Esos son los dos casos que ya vimos. Y fuerza bruta y backtracking se aplican a casos generales, no solamente a casos de grafos. Un ejemplo que antes dábamos un montón era si yo tengo n dados, cuántas formas diferentes de ubicarlos, o sea, con sus caras, tengo para sumar con todas las caras un valor S. ¿Sí? Y bueno, ahí hay que probar todas las combinaciones. ¿Sí? Perdón. Esto fue lo que vimos. Y estas eran otras cosas que veíamos en la materia hasta el 4 de mes pasado. Una son algoritmos grid y la otra es programación dinámica. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito así, bien resumido de cada uno de ellos. Algo de algoritmos grid. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es tenemos un problema donde yo necesito obtener un óptimo, un máximo, un lo que sea, máximo, mínimo, algo. ¿Sí? Así como también lo pudimos haber hecho con backtracking. ¿Sí? O sea, y lo que busca esto es decir, ok, yo tengo una situación, yo puedo buscar el óptimo local. O sea, yo ahora trato de hacerlo lo mejor que pueda. ¿Sí? No me fijo, bueno, las consecuencias que trae. Yo una vez que tomé esa decisión, ya está, ya la tomé y no voy a volar atrás como si hace backtracking. Backtracking, cuando se da cuenta, che, al final esto no es una buena idea, vuelve para atrás. Algo mismo Gris y dice, no, de acá no se vuelve. ¿Sí? O sea, no se fijan todas las opciones. O sea, por ejemplo, hay un problema que es el problema del viajante que aparece en la guía de ejercicios que se trata que se trata de obtener el mejor camino para ir desde, tengo un grafo, quiero conocer todas las ciudades, supónganse que son todas ciudades, ¿no? Quiero llegar a todos los vértices o ciudades pasando una vez por cada vértice nada más y obviamente el grafo va a ser pesado gastando, entre comillas, lo menos posible. ¿Sí? Supongamos que los pesos son costos. Bueno, ¿cómo hago para obtener eso? Una forma es por backtracking y otra forma podría ser, che, mirá, estoy en este vértice actual, me voy al que me cueste menos y de ahí me vuelvo al que me cueste menos que aún no haya visitado y de ahí me voy a otro que me cueste menos y así sucesivamente. ¿Sí? Eso sería un algoritmo greedy. Si eso resuelve o no, el óptimo es otro tema. Entonces, en general el backtracking diría, bueno, pará, tranquilo, vamos a ver si tal vez si por este lado tal vez no nos conviene. ¿Sí? Tal vez, o sea, ok, consiste en una solución, veamos si hay otra mejor. Greedy dice, ya está. ¿Sí? O sea, voy a usar una comparación, por favor, esta es una comparación real, basada en hechos reales. Backtracking es mi hermana comprando ropa donde encuentra algo que le gusta y dice, pero puede ser que encuentra algo mejor. Y va a otro local y después va a otro local y dice, pero todas las cosas y yo estoy ahí como un boludo diciendo por qué la acompaño. ¿Sí? Y Greedy podría ser mi madre. Mi madre ve algo que le gusta, va y lo compra y ya está. Y mi hermana le dice, pero podrías encontrar algo que te guste más. No, ya está, listo, mucho tiempo. Así que, obviamente cada uno tiene ventajas y desventajas. ¿Sí? Entonces, obviamente lo redujo, lo hice muy simplista con mi ejemplo, pero lo que busca es obtener de vuelta, a partir de una sucesión de óptimos locales, o sea, por ejemplo, en el caso del problema del viajante, estoy en un vértice, me voy al vértice que menos me cueste y de ese, me voy al vértice que menos me cueste y de ese, y así sucesivamente. Busco óptimos locales en cada momento en el que estoy, no miro más allá de eso. ¿Sí? Entonces, yo iterativamente voy a aplicar una regla muy sencilla en general, buscar el máximo que, buscar el mínimo que, y en general, además, incluso ya lo tenemos ordenado de antes para que nos cueste menos. ¿Sí? Y de eso, o sea, acá pongo máximo local, en realidad sería óptimo local, ¿sí? Porque podría ser mínimo lo que estoy buscando. ¿Sí? Ejemplos de algoritmos greedy. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de algo greedy que hayamos visto durante la cursada? O sea, un algoritmo, se lo llaman algoritmos voraces porque hacen esto así como rápido, la solución, o también se lo llaman, hay otra traducción que es algoritmos golosos. Supongo que debe ser por lo mismo, pero esta traducción es muy poco feliz. Espero, espero que, a ver si alguien está más o menos con las neuronas no quemadas y me llega a tirar un chial. Esto me parece que tal vez hacía eso que vos decías. Y como, como ayuda, es algo de las últimas cosas que vimos. Ahí ya lo tiraron en el chat. ¿Qué tiraron? No, no puedo ver. Hubo de todo, pero ahí leí un Dijkstra y un Prim, así que. Ok, bueno, algoritmo de Dijkstra es un algoritmo greedy, incluso si van a los libros donde, creo que los propios en el Cormen incluso, es como ejemplo o en el, ¿cuál es? En el Tardos, ¿no? En el de teoría de algoritmos 1, dice, bueno, algoritmos greedy, punto, punto número 1, algoritmo de Dijkstra. Después están los algoritmos de Prim y Kruskal. ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué son algoritmos greedy? Porque Dijkstra lo que dice es, ok, obtengo el que esté más cerca ahora de todos los que yo hago viendo. Bueno, este, listo, a partir de este, ya sé que este no va a volver a aparecer, esto es lo mejor que pude hacer para este vértice y calculo las distancias de sus adyacentes y veo si alguna mejora, si alguna mejora, buenísimo, mejoré. Y así. Prim es muy parecido a lo que mencioné antes, en realidad, del viajante. Lo que hace, solamente que no quise dar ese como ejemplo. Prim es más fácil, porque es, ok, bueno, ¿cuál es el adyacente que tengo más cerca? Bueno, este lo agrego. ¿Cuál es el adyacente que tengo más cerca ahora de todos estos? Bueno, este, y así, más cerca, con menos peso. ¿Sí? Entonces, siempre va siendo eso. El mismo de Kruskal, en realidad, también es, ok, ¿cuál es la arista más chica? Bueno, ¿puedo poner esta así? Porque no genera ciclo. La segunda, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. O sea, lo único que va haciendo es evitar generar ciclos, uniendo componentes con hechas diferentes. ¿Sí? O sea, es un pantallazo de por qué esos algoritmos son greedy. O sea, van aplicando, son reglas muy sencillas, y que van aplicando iterativamente, con algunas pequeñas reglas, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Por ejemplo, el problema de coloreo no es greedy. Si no, no voy a esperar a que alguien me responda esto, pero el problema de coloreo no es greedy, o sea, ese que vieron con Mati, porque el coloreo va y dice, bueno, a ver, prueba acá, pone rojo. Y mi vecino, a ver si es azul. Y cuando de repente eso falla, greedy diría, no se puede. Así, ¿cómo? No se puede. Ya está. Y Backtracking va y prueba todas las combinaciones, había así por haber, con una poda. ¿Sí? Y cuando se va dando cuenta, corta. ¿Sí? Pero esto no es que dice, ok, a este le pongo rojo, y después, bueno, me fijo a ver mis vecinos más o menos qué color tienen, y pongo otro. Y sí, porque eso sería otra forma. Consecuencias de algoritmos greedy. Primero, son muy intuitivos y fáciles de entender. Creo que a nadie le costó demasiado entender Dijkstra, Prim o Kruskal. O sea, realmente creo que nadie tuvo mayores dificultades, o sea, tal vez flujo, por ejemplo, cuesta más de entender, por poner un ejemplo. O Bellman Ford, probablemente costó un poco más entender, decir, bueno, cómo un miércoles está funcionando esto. En cambio, estos dos son más, estos dos problemas, estos tres algoritmos, más o menos, se me como, ok, esto, esto entiendo, o sea, tiene sentido lo que está haciendo. ¿Sí? Un problema es que no siempre dan la solución óptima. ¿Sí? Algunos algoritmos de algunos problemas, sí. Los que nosotros vimos, Prim, Kruskal, Dijkstra, resuelven de forma óptima. Está demostrado. Ahora, no es fácil demostrar que un algoritmo greedy es óptimo. ¿Sí? En general. Esto más o menos la podemos pilotear, no es tan grave. Pero hay otros que no. ¿Sí? Pero bueno, es interesante eso. Entonces, como una buena consecuencia es que sí son muy buenas aproximaciones. ¿Sí? El cerebro humano es muy bueno para pensar algo, digamos, greedy o heurísticas. ¿Sí? Es como, bueno, se me ocurre una forma fácil, por lo menos aproximar el problema. Y en general son bastante buenas las aproximaciones que piensa el cerebro humano. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ni idea. Pero es algo que pasa. Supongo que años de evolución, no sé si, o sea, en sí, mucha forma de nosotros resolver los problemas no es, bueno, busquemos todas las opciones posibles y después veamos qué onda. ¿Cuál es la mejor? Sino que vamos aproximando y vamos viendo. Y bueno, creo que la selección natural hizo lo suyo para que esto funcione bastante bien. Y bueno, y después suelen ser, justamente por todo lo anterior dicho antes, son bastante rápidos. Con rápido me refiero a que tienen una complejidad bastante rápida, bastante piola. Principalmente si la comparamos con un, o sea, para un problema en el cual su solución tal vez solamente se encuentra por backtracking. Es como, bueno, tal vez no quiero tener la solución óptima, con tener un margen de error está todo bien, pero creo que, quiero que termine hoy el algoritmo de correr. Es como, bueno, esto es algo bastante piola. Y ahora entramos, ah, me olvidé poner un meme con esto, pero bueno, programación dinámica y la razón por la cual nos deberían querer mucho. Que es básicamente que no lo estamos tomando este cuatrimestre. Algunos problemas de tiempo exponencial. Si hay alguna pregunta, o sea, dudo que hayan preguntas porque no, 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 pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, léanmela o diganmela. Si alguien dijo, entendí greedy, lo más probable es que sea cierto. Si después de esta presentación, alguien dice que entendió programación dinámica, sépanlo, no es cierto. Algunos problemas de tiempo exponencial, si son de tiempo exponencial porque tenemos que hacer muchos recálculos. Si, porque pasamos por un camino y después terminamos teniendo que pasar por otra y no nos queda otra. O sea, porque así está pensado el problema. Por ejemplo, en el caso de coloreo, tal vez en mi camino, o sea, si lo hago por un recorrido, tal vez, o sea, vuelvo a entrar a un vértice que ya había visitado antes, pero ahora lo visito por otro camino. Y tal vez, no importa cómo haga, cuando se da una cierta configuración, ya está, no se puede resolver. Y estoy volviendo a calcular todo, vuelta. Este no es un problema que admita programación dinámica, pero lo estoy poniendo como un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo muy básico que deben tener de algoritmos 1, es Fibonacci. ¿Sí? Fibonacci, que es uno de los primeros ejemplos cuando uno ve funciones recursivas. Tenemos lo siguiente. Fibonacci es una secuencia, nada más que definimos que tenemos dos casos base, que el Fibonacci de 0 y de 1 es, vale 1. Y el Fibonacci de n es la suma, de los dos anteriores. ¿Sí? Y ya está. Y esto es un ejemplo muy tranquilo, que seguramente vieron junto con factorial, que son los dos casos más simples. El tema es que factorial anda bastante bien, porque ya vimos que era ODN. Ahora, este tiene, es así, es este el código, es como lo más, no sé, inocente que pueda haber. ¿Cuál es el problema de qué? De esto. ¿Sí? O sea, el gran problema es que al tener estas dos cosas sumando, así como está, se nos vuelve exponencial. ¿Sí? Para mostrar un poquito más claro, tenemos esto. ¿Sí? Para 6 necesito 5 y 4, pero para 5 necesito 4 y 3. Para 4 necesito 3 y 2. Para 3 necesito 2 y 1, para 2 necesito 1 y 0, que esos son los casos base. ¿Sí? Entonces, vuelvo a este otro 2, porque este 3 cae en este caso base, y para 2 necesito 1 y 0. Y ahora cuando terminé de calcular el Fibonacci de 4, necesito el de 3, que es, necesito el de 2 y el de 1, y el de 1 y el de 0. Una vez que terminé de calcular el Fibonacci de 5, ahora necesito el de 4. Y que, a mí me pasa esto. Que ahora, fíjense cuántas veces calculamos el Fibonacci de 2. ¿Cuántas veces calculamos el Fibonacci de 3? O sea, el tercer elemento dentro de la sucesión del Fibonacci, el cuarto elemento, ¿sí? O sea, tenemos este árbol de recursividad, es igual a este otro árbol que está acá. Es igual. Lo estamos repitiendo. Estamos repitiendo cálculos. Y si además, en realidad no estamos queriendo calcular el Fibonacci de 6, sino en realidad el de 7, ahora tenemos que copiar todo este árbol. Y esos son recálculos. Son cosas que se están volviendo a calcular. Y eso pasa, el Fibonacci de a veces es un caso medio trivial, pero eso pasa un montón. En otro tipo de problemas que no vimos. ¿Sí? En programación dinámica, lo que vamos a hacer es pensar al revés. En vez de pensar de forma recursiva, que es, en vez de ir del caso general, vamos al caso base. ¿Sí? Eso es la forma recursiva. Yo estoy en mi caso general como llego al caso base. Le voy sacando cosas y las combino. Bueno, ¿qué vamos a hacer al revés? Vamos a ir. Me faltó un bullet. Pero bueno. Empiezo en el caso base y de ahí construyo. Hago al revés. ¿Sí? Empiezo en los casos base. Ok, eso ya los conozco. Bueno, a partir de esto, aplico lo que yo ya sé del problema. Y en todo momento lo que voy a hacer es preguntándome, ok, si yo ya tuviera todos los casos anteriores, por ejemplo, estoy en el paso 7. Ok, estoy en el paso 7. ¿De qué me sirve haber calculado todos los anteriores? ¿Sí? ¿Cómo detener todos los anteriores? ¿Puedo ahora calcular el paso 7? Bueno, esa lógica que está puesta al revés es programación dinámica. ¿Sí? Y justamente acabamos memorizando cosas. Y a esta técnica de ir memorizando los resultados se lo llama memoization. Y es así. Esto sería, por ejemplo, en Fibonacci escrito con programación dinámica. Hasta es muy posible que lo hayan hecho en algoritmos 1, no con un vector, sino con dos variables o tres, como sea. Que lo hicieron en algoritmos 1 con un diccionario. Sí, bueno, diccionario, un diccionario donde están esos números del 0 al, es lo mismo que es un arreglo, arreglo lista, como sea. Sí, y esto se puede reemplazar por dos variables, pero eso es una optimización en espacio, pero la técnica no deja de ser la misma. ¿Sí? O sea, si alguien lo está pensando, pero yo hice con dos variables, sí, sí, se puede optimizar esto en espacio. No me voy a meter en eso ahora. Entonces, esto sería, esto es O de N, y lo anterior era O de 2 a la N. ¿Sí? Es muy fuerte la diferencia. ¿Sí? Si alguien no me cree, o sea, fíjense, es un simple for que está ahí. Entonces, yo a partir de conocer lo anterior, el de 2, obviamente cargo mis casos base, el de 2 lo calculo con el de 0 y el de 1. El de 3, sumo el de 1 y el de 2, que ya los tengo ahí. Lo mismo con el de 4, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Fíjense que esto es mucho más rápido que lo que hice antes. Que demora lo que demora mismo la visualización. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, cómo va bajando en la recursividad y eso. ¿Sí? También se podría resolver recursivamente. O sea, la recursividad en este caso es una forma de ver el problema y de no repetir código, lo que sea. Pero, o sea, la cosa está en guardar los resultados. O sea, después podremos guardarlos. Y hacer recursividad y sería lo mismo. O sea, se podría hacer con recursividad. El gran problema de hacerlo con recursividad es que ahí terminaríamos mezclando dos conceptos, que es que el de recursiva va del caso base al, o sea, del caso general al base. Y esto parte del base para generar. A mí me, o sea, sé que hay varias personas que lo ven más fácil al principio, pero para mí a la larga eso te impide poder resolver problemas más complejos. O sea, se puede. Obvio. Es mi. O sea, el de en potomac y todo. realmente son dos. O sea, obviamente todo algoritmo recursivo se puede escribir iterativo. Acá lo único importante es evitar los recálculos, que es como dice Nacho. ¿Sí? O sea, lo importante es memorizar. que al principio parece boludo. Es como, sí, obvio. Sí, el tema es cómo los valores anteriores te sirven. Que eso no es trivial. ¿Sí? O sea, si le agrego un poquito de complejidad a esto, o sea, con el caso de Fibonacci es muy boludo, pero en serio, este era el tema más difícil en algoritmos dos. O sea, era el tema que la gente veía, bueno, cómo un miércoles saca un regular de esto para poder promocionar. Obviamente tratábamos de ser bastante coherentes con lo que tomábamos. Pero hasta que le agarran la mano es difícil. Y al mismo tiempo esto viene al final de la materia, entonces era muy difícil que tuvieran tiempo de agarrarlo de la mano. ¿Sí? Entonces tiene una curva de aprendizaje muy marcada más al principio de la carrera. Eso también es importante. Porque, aunque uno no lo crea, cuando uno va avanzando en la carrera, uno no solamente aprende contenidos y es la uva curtite, que eso también pasa, obviamente, ¿no? Pero uno va aprendiendo, o sea, a uno se le va cambiando la forma de pensar. A mí principalmente me hizo simplificarme mucho la vida con un montón de cosas, incluso por fuera de la facultad. Es como ver un problema y buscar la forma de simplificarte la vida, obviamente para resolverlo, ¿no? No es simplemente, bueno, ya está, no lo resuelvo. O cómo entender un tema. Eso es lo que me enseñó a mí, no es que le tuvo que haber enseñado eso a todo el mundo. Entonces, no me van a creer, pero un algoritmo, o sea, las formas recursivas, en realidad, es algo muy intuitivo y natural de ver las cosas. Está estudiado por gente que sabe, no por mí. ¿Sí? Y que es natural en realidad. Cuando uno le termina de caer la ficha, es bastante fácil escribir algoritmos recursivos. Ahora, esto es lo contrario, conceptualmente, porque estoy partiendo más allá de si lo escribo iterativo o recursivo. Yo me refiero a esto de memorizar y partir desde abajo para arriba. ¿Sí? De todas formas es difícil, porque además tiene todo un contexto matemático. ¿Sí? Y uno, para resolver estos problemas, necesita siempre plantear ecuaciones de recurrencia. ¿Sí? Siempre. Y después de que uno logra plantear la ecuación de recurrencia, escribirlo es una boludez, porque es escribir un par de force. ¿Sí? A menos que uno lo escriba de forma iterativa, de recursiva, digo. Pero en general, si uno lo escribe de forma iterativa, es, che, ya descubrí cuáles son las variables del problema, cómo se va moviendo esto, de qué dependo, ya está, listo, esto, un par de force, aneados, listo, ya está. Realmente escribirlo es muy boludo. El tema es entenderlo y llegar a ese punto. Este es el clásico, no programes, pensá primero. La cantidad de veces de gente viendo que escribían así, a lo pavote, diciendo no lo van a cazar. Claro, se dan cuenta la mitad, che, no estoy entendiendo lo que está pasando. Porque el paso importante es plantear la ecuación de recurrencia que nos permite, te encontraré esto. El Fibonacci está por la secuencia, pero en la mayoría de los problemas estos no es así. Entonces, hay ejemplos que vimos durante la cursada, ¿sí? Y yo les tiro un, si se les ocurre a alguno, pero en realidad, no, si se les ocurre, en realidad, es que entendieron mucho más de lo que espero que entiendan. ¿Sí? Que un algoritmo que vimos, que es de programación dinámica, es el algoritmo de Bellman-Ford. ¿Sí? Que lo que va haciendo es, en cada una de las iteraciones, bueno, voy tratando de agregar otro vértice, más, o más vértices, a lo que ya había llegado. Porque al principio están todos al infinito, y es como que voy agregando. Es difícil explicarlo, con lo poco que vi, con lo poco que expliqué ahora de programación dinámica, es difícil explicar por qué este algoritmo es de programación dinámica. Y alguno puede confundirse y pensar que Dijkstra, tal vez, es de programación dinámica, no lo es, por lo que expliqué antes de por qué es greedy, pero es una confusión válida, y que no me voy a detener demasiado en explicar por qué no lo es. ¿Sí? Otro algoritmo también, que tal vez en algún momento lo lleguen a ver, espero, es el algoritmo Floyd Warshall, que es un algoritmo que permite, de una sola ejecución, obtener todos los caminos mínimos. Pero, ¿cómo son incluso? Los caminos mínimos de uno a todos. O sea, todos los caminos mínimos los encuentran. ¿Sí? Y es el algoritmo que si yo quiero obtener todos, absolutamente todos los caminos mínimos, es este el algoritmo que habría que usar probablemente, por ejemplo, para centralidad. ¿Sí? Pero es un algoritmo, es O de N cubo creo, O de B cubo, creo. Pero bueno, es un tanto complicado, en algún momento creo que lo quisimos explicar, pero fue difícil. ¿Explicar? Mi cuate, David. Sí, sí, o sea, creo que fue tu 4 y otro más, y después lo cortamos porque era intomable, y no, o sea, ya bastantes complicaciones tenían para entender programación dinámica, como para más agregar este algoritmo que ya es programación dinámica fuerte, este es fuerte ya. Entonces, ventajas y desventajas así de programación dinámica. La primera es que cuando se puede aplicar, de vuelta, tiene que haber una cuestión de recurrencia, para el problema de coloreo no lo puedo aplicar, es mucho más rápido que hacer fuerza bruta, mucho más rápido, pero obtiene siempre la solución óptima también. En general es más lento que grid, pero de vuelta, me obtiene la solución óptima seguro. Y es mucho más difícil de pensar. La lógica que hay detrás es difícil de pensar, de razonarlo. O sea, no les estoy mintiendo. Yo tengo compañeros de laburo de exactas que también, cuando de repente les toca el parcial de cual les toman programación dinámica, están diciendo, no puedo más, no puedo más con mi vida. Y es así. O sea, es un tema que es realmente difícil, que uno necesita una modulación que no sale de ahí. O sea, uno lo tenemos que ver, pero no es algo que, tal vez no es algo que uno lo termine de entender cuando está viéndolo en la materia que lo está dando, tal vez cuando uno va y rinde el final, lo tiene un poco mejor. ¿Sí? Incluso yo cuando cursé algoritmos 2, yo entendí bastante programación dinámica lo más básico. Recién cuando fui a teoría de algoritmos 1, dije, ah, ok, ya entendí bastante más. O sea, no me sirvió. No importa cuándo haya visto, necesité verlo, después de volverlo a estudiar y darle bastante gueta. Momento así de boludeo. ¿Por qué se llama programación dinámica? Es buenísima la historia. El que lo inventó, uy, el que lo inventó fue Bellman, sí, el de Bellman Ford, lo inventó, laburaba para el ejército estadounidense. Y como que no le gustaban a los tipos que él estudiara matemáticas. Como, no, no, hace cosas útiles, matemáticas no sirve para un carajo, claro, porque la bomba atómica se demostró con pico y pala. Nada, a los tipos no le gustaba eso. Entonces, dijo, ok, a mí, obviamente, esto es muy matemático, más allá de que esté pegado a la algoritmia. Entonces, lo que hizo, fue decir, cuando le fueron a preguntar, che, ¿qué mierda estás haciendo? Cuando vieron corchetes así con matrices, básicamente, un segundito, me están, para que no haya más ruido, listo, uy, para que no le rompieran las pelotas, básicamente dijo, bueno, a ver, tengo que decir un nombre re piola, dijo, bueno, programación dinámica, obviamente, los tipos dijeron, o sea, en la época de Bellman, se estaba empezando con todo lo que tuviera que ver con programación, ni qué sé yo, todo eso, entonces los tipos escucharon eso, recién empezaban, creo que a investigar sobre temas relacionados, tal vez con internet, cosas por el estilo, a nivel militar y académico, entonces, claro, los tipos dijeron, dijo programación, es como, sí, sí, maestro, siga, siga con lo que está haciendo. Yo sé que esto parece tan tonto como la historia de Díxtra Borracho, la Díxtra Borracho es una leyenda urbana, pero esto sí es cierto, o sea, realmente es cierto, hay un par de detalles más, pero posta, o sea, tiene que ver con el hecho de, o sea, por causa de dinámica y no estática, y digo, hay, había algún, por algún lado lo leí, el, o sea, había una explicación un poco más larga, pero a fin de cuentas, era para poner un nombre así, rimbombante, como, sí, mirá lo fachero que estoy haciendo, porque en realidad, programación, no, no tiene mucho de dinámico, pero bueno, se llama así, nadie quiso cambiar el nombre, ¿por qué? ¿por qué? o sea, además, nos queda muy claro, programación dinámica, ya sabemos que este es el tema. A mí me gusta visualizar así, como, estas son nuestras caras, tal vez, con programación, con backtracking, grid, y programación dinámica, no voy a decirles cuál pienso yo, cuál es cuál, cada uno saque sus propias conclusiones, pero bueno, creo que la Juventus, además, acaba de quedar eliminado por el Lyon, así que F, por Cristiano Ronaldo, así que bueno, para cerrar un poco toda esta cosa de programación dinámica y grid, la pregunta es, ¿por qué hubo cambios en los contenidos? porque hay una razón por la cual antes estos dos temas principalmente de grid y programación dinámica se daban antes y por qué ahora no? A cambio, a cambio metimos otros temas que si ven en el calendario son los que están marcados en verde y cosas así, un poquito de historia, hace mucho, mucho tiempo en teoría de algoritmos 1, había una profesora que se llamaba Rosita, Rosita Washington Chaucer, que veía que en teoría de algoritmos 1 la gente llegaba sin saber lo que era ni siquiera un hash, ni un heap, o sea, trataba de dar los temas de teoría de algoritmos 1 y de repente se da cuenta que tenía que explicar lo que era un hash, no puede ser, entonces, después de, después de una larga, larga secuencia e intentar convencer a algunos docentes, che, me pueden dar, no sé, hash, árboles, heap, grafos, y bueno, habían algunos cursos donde más o menos se daban algunas cosas más, pero habían otros en los que no, que ya no existen siquiera, y bueno, a partir de hacer un poco de investigación, Rosita, que es una persona muy importante en informática a nivel argentina, e incluso por fuera de Argentina también, bueno, se dio cuenta que el problema ni siquiera estaba en algoritmos 2, sino también en algoritmos 1, donde también de vuelta, hay muchos de los cursos que hoy existen que no existían en ese momento, y algunos más o menos, bueno, entonces lo que hizo fue se creó su propio curso de algoritmos 1, dándolo completamente diferente, de ahí nació empezar a darlo con Python, así con un grupo de ayudantes que ninguno de esos ayudantes, salvo Sebastián Santisi, sigue en la materia, ni en algoritmos 1 ni en 2, en algoritmos 1 está Sebastián, por lo menos en electrónica, no me acuerdo si está también en la nuestra, bueno, después de eso empezó a dar algoritmos 2, y empezar a dar los contenidos que necesitaba para teoría de algoritmos 1, que se diera poder darlo bien, bueno, obviamente ambos cursos fueron evolucionando, después Rosita empezó, primero dejó algoritmos 1, que ahora la da Diego de Sasha, después dejó algoritmos 2, que dejó, y bueno, o sea, entre toda esa evolución, al agregarse temas, obviamente en algunos otros puntos, tal vez era muy flexible, tal vez no se enseñaba muy profundo algunas cosas, que a medida que fue pasando el tiempo, dijimos, che, deberíamos enseñar mejor esto, deberíamos enseñar mejor lo otro, y se fue profundizando, árboles, hashes, los TDAs, cambiamos los grafos, deberíamos empezar, bueno, al meternos en ese lado de repente, grid y backtracking, programación dinámica, no solamente quedaron, o sea, le pasaron varias cosas, primero quedaron completamente colgados como temas, quedaron al final de la materia completamente colgados, pero además, era lo que sistemáticamente nos marcaban como los temas más difíciles, que no los entendían, grid y sí, grid y no entendían, pero, y la realidad es que charlándolo con Rosita, es que el tema es que esos temas no van en esta materia, en ningún lado, en ningún lado del mundo van en esta materia, van en la que es teoría de algoritmos 1, en su momento ya los bajó, y quedaron, el problema es que cuando hicieron el plan nuevo de sistemas, no sé en qué momento hubo una falta de comunicación, pero quedaron en el plan nuevo de sistemas, bueno, un problema ahí que eso ya está, ya lo estamos charlando para que eso se resuelva en el plan 2020, que no va a ser 2020, pero bueno, se entiende, bueno, a partir de ahí, en el año pasado, bueno, lo que les conté en su momento, que hubo estas discusiones, para que estos temas dejen de estar, para poderse, ya que son temas que, la verdad es que la maduración que ustedes tienen, en este momento de la carrera, no es tal vez el indicado para poder entender bien estos temas, darlos así nomás, y no evaluarlos, tampoco tiene sentido, evaluarlos y que la pasen mal, o sea, era sistemático, backtracking, dentro de todo, ya es un tema que sí se puede dar acá, hasta se puede dar en algoritmos 1, tranquilamente en realidad, entonces eso lo decimos dejar acá, por lo menos con el contexto de grafos, para que no quede colgado, y grid, y programación dinámica, pasaron a estar a cosas, yo les tengo que dar esta introducción, al menos, porque legalmente siguen estando en los contenidos mínimos, en la ley de sistemas, de informática, tiene un plan que es cualquier cosa, pero bueno, en la actualización que va a salir, eventualmente, estos serían los temas, una discusión, que inicié yo, lo charlé con Rosita, Rosita, bueno, negociamos a ver, porque ella sabe mucho más, también de cosas de otras universidades, qué es lo que corresponde, hasta dónde corresponde, que demos nosotros de flujo, porque flujo sigue, y hay mucho más para trabajar, y bueno, fue todo un, pero, queríamos más o menos que entiendan, cómo es que surgió todo eso, así como cierre, así que bueno, recuerden por favor, completar la encuesta, sí, y autochivo, espero que en algún momento, del año que viene, pueda dar la materia de redes sociales, algo dos no la voy a dejar nunca, pero esta materia tal vez la pueda dar, el año que viene tal vez, no lo sé, depende también de, de puente de trabajo burocrática, así que tiro el chivo, así que bueno, esta es la despedida, y bueno, la vida sigue, pero antes, y está en pie para dejarle a Nacho. al fin Martín, Dios, ya está, tenía que decir estas burles, están todos pensando, cuando deja de hablar este hombre, así vienen los nerd awards, que es todo lo que queríamos, todo lo que esperamos durante todo el cuatrimestre, que no sabían ni que estaban participando, pero, pero, ok, entonces, tenemos la ley de que estaban participando, todos, sin darse cuenta, ahí comparto, ahí comparto, ¿te ve? más en este cuatrimestre virtual, ¿no? es como, yo qué sé, el cuatrimestre más duro, lo que tuvieron todos, o no, capaz dicen, no, buenísimo, porque no tuve que viajar, también es posible, pero bueno, efectivamente fue algo muy raro, ¿no? así que bueno, nada, es una pequeña cosa para quedarnos de risa un rato, y para darle un lindo cierre a la materia, así que vamos a ver de qué se trata, ¿por qué las nerd awards? y esto no tiene una gran historia, como las que contó Martín, de por qué programación dinámica, porque esto es, no hay por qué, así que, es más para quedarnos de risa ese rato, y que nada, si alguno se puede llevar un premio, que reclamará, pos cuarentena, en algún momento nos, irán a buscar a Laura, y dicen, che, yo era el que, hice dar cosas, o sea, ¿vengan a buscar mi premio? sí, buenísimo, aparte ya los conocemos, o sea, pueden venir a saludar, o bien, sí, no sé, de alguna forma se los hacemos llegar, no sé, de alguna forma, si esto no termina más, así que, no, pero qué es el mensaje de fin de, de tu salida, hay que hacer la lista, eventualmente revisarán sus premios, sí, bueno, Carmen, ¿querés presentar el siguiente premio? ok, como todos saben, lista de mails, todos estuvieron mandando un montón de preguntas, un montón de respuestas, nosotros estuvimos contabilizando, esto, así que tenemos un premio a la mayor cantidad de mails en la lista, en tercer puesto, tenemos, no, bueno, sí, acá Gonzalo dice Martín, ese, ahora les contamos los números, ay, me ponía el tercero, los números de Martín, son un papelón, ok, en tercer puesto tenemos a Hernán Fernández Brando con 44 mails, genio, acá es cuando todos aplauden, pero, nada, no, segundo, Joaquín Lear con 46, primer puesto, con mayor cantidad de mails en la lista, tenemos a, Sebastián Soto, aguante, clap, muy bien, aplauden en el chat, gracias, tenemos un premio, ¿cuál es el premio? Un chocolate, eventualmente, cualquier cosa dulce, digamos, algo, algo se van a llevar, ya, algo se van a llevar, sí, sí, total, ah, no pudimos repartir los caramelos por la encuesta, bueno, ya está, lo vas a buscar, en otras épocas había chupetines, sí, está bien, bueno, vuelvan a cursar la materia, si no, si les gustó mucho, son todos los alumnos a salvo, de los caramelos que revoleábamos por el aula, bueno, segundo premio, dale, Nacho, presentá, bueno, esto es para la mayor cantidad de entregas, al corrector automático, o sea, obviamente, hay gente que, no sé, habrá mandado un montón de mails, o sea, ustedes sabrán cuántos habrán mandado los mails, yo, seguramente, cuando cursé, mandé un millón, pero no existían estos premios, así que, nada, es básicamente para, alguien, alguien dice, tipo, soy yo, mandé 700, esa es una buena, tipo, mismo, mientras, te pegué uno, sirvieron para algo, franco, yo mandé 25, a ver, sí, franco, esos números son bajos, te digo, 9 es un, sí, un genio, ahora, ahora vamos a ver los números, y vamos a ver si se sorprenden o no, ahí está, más 50, 50, ahí, ahí, así que, 30 de la bebé, claro, más es total, entre todas las entregas, 9 en total, es como, es el elegido, sí, vení, cambio, yo probablemente hice sí, también, un millón, bueno, arranquemos por el top, en tercer lugar tenemos a Alan Toulouse, o Toulouse, no sé, con 284 entregas, igual los números son bastante bajos, comparado con otros 4, creo, pero, es un número importante, un número importante, después tenemos a Mariano Medela, con 345, y ahí hay, que todavía lo supera, que es, chachachachán, Hernán Fernández, con 366 entregas, y esto cerró, tipo, el miércoles o el martes, lo corrimos el programa, así que, capaz ahora sumaron más entregas o no, pueden decir que hubo un, un fraude ahí, no lo vamos a curar, pero bueno, ¿qué se ganó Hernán? Se ganó, obviamente, el mismo chocolate que los chicos, para más, un link a un PDF de, de Art of Unit Testing, sí, para que no, usen el corrector de, 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 Cami. Sí, tenemos la participación en Slido, que bueno, fuimos también condabilizando, también, tuve bastante aceptación, y eso es bueno, o sea, para la gente que lo usó, se ve que le sirvió, y también nos sirvió a nosotros, así que, incluimos en las estadísticas, este cuadrito. Sí. ¿Qué es Slido? Pregunta Gonzalo, Gonzalo no ganó. Slido, bueno, donde estábamos preguntando las cosas, donde poníamos capaz algunos polls a veces, en las clases, etcétera. Bueno, ¿tenemos tercer puesto? Juan Limitín, 54, un montón, re bien. Estos son comentarios, ¿no? Tipo preguntas y demás comentarios. Segundo, Franco Luchesi, perdón, si yo no pido mal, 68. Y tenemos como primer puesto, The Room, Brian R. 77. Sergio, se lo olvidó de algo, totalmente. Debería estar descalificado, porque pedíamos que pongan el nombre completo, así que cabe, Brian, le queda franco el premio, re crudo el chon, pero bueno, igual va a tener el premio, y el premio también es un premio, y queda participación en clase, que estos son puntos que fuimos anotando, digamos de que obviamente las clases ya de por sí en el aula a veces pasa que se cuesta hablar y todo, cada uno es tímido, tiene su personalidad, lo que sea, y ni hablar en clases virtuales, así que se agradece a todos los que participaron y hicieron que las clases sean más dinámicas, fluidas y todo, porque bueno, también les sirve a nosotros, a ustedes y a toda la clase en general, ¿no? para que no sea tipo, nada, como si estuvieran viendo un video y se hacen medio tortuosos y quedan unos silencios muy raros, así que nada, recomendamos a las personas que en el segundo puesto y el tercero, o sea, los mergeamos, están, ¿cómo? Convertidos, sí, están Juan y Roberta con 27 puntos, los puntos, no me pregunten cómo lo calculamos, cualquier cosa, cualquier cosa es Jorge, Jorge tiene el escrutinio de puntos, así que nada, se lo comentan a él, y en el primer lugar tenemos a Joaquín Lederer, con 32 puntos, así que, pero en este caso Jorge quiso que esto como justamente lo consideramos importante, porque la modalidad de las clases y todo, que los tres tuvieran premio, y el premio en este caso es un helado que Jorge se ofreció a llevarles a sus casas, a mandárselos, no a llevárselos personalmente, pero, lo que Jorge dijo, es muy turbio, pero bueno, la verdad que es cuarentena, si quieren pasar la dirección, se ganaron el helado, tipo, el envío toma el helado, Jorge se puso la 10 y dijo, Juan, Roberta y Joaquín tienen helado. Claro, no cuelguen, o sea, quédense en la llamada, y la producción se pondrá en contacto con ustedes, para pedir el helado, pero bueno, tienen premio también, y el premio más importante es el que viene, Camino, es el premio más importante. A ver, ¿cuál es? Mejores ayudantes. ¿Quién? ¿Quién lo hará ganando? ¿Para vos quién es, Camino? O sea, hay una buena, tenemos una buena racha últimamente, tipo, justo los últimos dos, se ganamos. Los últimos dos ganamos nosotros dos, ¿no? Y a ver este año que ganó, ganamos de vuelta, Camino, increíble. ¿No se ve lo consecutivo, Nacho? Dios, creo que no tiene nada que ver con que lo organizamos nosotros, ¿no? No, bueno, no, 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 ¿y qué ganamos? Yo también le voy a decir que la AFA está más limpia que esta elección. No, salió 37-37 esto. Vamos Nacho y Camino con 37-37. Vamos pidiendo bar acá, ¿eh? Ojo. Bueno, dale. Se cuente, pero ya está. ¿Cuál es nuestro premio, Nacho? Quiero ver, yo quiero ver. ¡Al fin! Dólares en bitcoins, que será pagado por Jorge, ya se compró. No está en la llamada, le pasa por irse, pero bueno, ahora sí o sí tienen que pagar, ¿no? Eso le pasa por irse. Pero bueno, en fin, esto fue todo, después anótense, les debemos un premio y bueno, nada, pasen a buscarlo o sea cuando volvamos a las clases y nada, superamos el 4 y virtual, o digo, superamos es todo, ¿no? O sea, ustedes que cursan los 4 y virtual. No, aparte de los ganadores de los premios posta un 4 y re difícil, así que que hayan llegado hasta acá son unos genios totales, la verdad. Así que nada, bueno, fin de algo 2, gente. Fin de algo 2. Fin de algo 3. Espero que les haya gustado la materia, esperemos que les haya ido bien y si no, bueno, la semana que viene igual ya tenemos los parcialitos, van a hacer las notas, los recuperatorios y todo, pero bueno, nos vamos a seguir viendo un toque más, pero nada, efectivamente lo que queremos es que lo hayan pasado bien, que nos gustaría que completen la encuesta para saber si les pareció copada, o sea, con todo este tema, obviamente muchas cosas cambiaron de cómo es la materia en la vida real, así que nada, se agradece si nos dan una mano para ver qué podemos mejorar para el 4 y que viene, y nada, eso, esperemos que les haya gustado y ojalá nos crucemos algún día en otra materia, en la facu o donde sea, eso, no sé si alguien más quiere aportar unas palabras, yo soy malísimo para esto, así que. Me encanta tu discurso Nacho, gracias, gracias por compartir. Banco mucho el discurso de Nacho, yo principalmente quiero, o sea, le agradezco a todo el equipo que estuvo, además todavía en este cuatrimestre tan complicado, y especialmente, o sea, por supuesto a todos los ayudantes, pero principalmente a aquellos que además no están rentados, porque vienen acá a ponerle el lomo a toda la situación, entre ellos obviamente Nacho y Cami, y la mayoría de todos, que vienen a realmente a dar una mano y poder realmente ellos aprender, nosotros aprender con ellos y lograr sacar todo este bodoque adelante, y realmente estamos todos muy agradecidos, espero que realmente sepan valorar ese esfuerzo, porque la verdad es que yo puedo dejar de dar esta materia, y va a venir otra persona a reemplazarme, y eso va a pasar, pero lo que no es reemplazable es el esfuerzo real que le ponen todo lo demás, para que esto salga adelante, porque si no, no podría ser. Gracias. Gracias. Gracias.